¿Qué tal? Respetada y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com www.rionoticias.co, Periscope, Instagram, Facebook. Mil gracias por acompañarnos. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis, opinión, interpretación. Hoy es lunes 27 de marzo del año 2017, última semana de este mes, del tercer mes del año. Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 23, probabilidad de lluvias del 60%. Ese es el informe del IDEAM de hoy a las 6 de la mañana en su página web. A todas las personas que nos regalan estos minutos, no me cansaré. Gracias, mil gracias. Que Dios se los retribuya con bendiciones de salud, alegría, prosperidad y sueños. Sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Una corta pausa comercial, un comentario y un invitado especial. Con antioqueños, balas que sea, todo el mundo goza y también rumbea. Y en todas las fiestas también brindamos y toda la noche nos los pegamos. Con antioqueños, balas que sea, todo el mundo goza, también rumbea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En el portón de los licores está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Venta de licores nacionales y extranjeros. Visítanos, estamos en la avenida primera, entre calles 38 y 40. Abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. Teléfono 782-4454. El portón de los licores. El sitio seguro para comprar licores originales. Edaluzo Díaz es el lanzador estelar. A las 6 y 34 minutos de la mañana en www.monteriaradio38grados.com www.rionoticias.co, periscope, instagram, facebook. Damos inicio a nuestros comentarios de hoy, lunes 27 de marzo del año 2017. El día sábado nuestra columna tuvo que ver con un contrato que a mediados de febrero del año 2017 la revista Semana publicó de Sanantero en donde se gastaron más de 65 millones de pesos en unos juegos que de trompo, la peregrina, el yo-yo, que hula hula, el saco, bueno, en fin. Hasta que la revista Semana no lo publicó, no se sabía de este tipo de contrato y que este tipo de situaciones se presentaban. Y aquí hay que hacer dos cosas, o sea, aquí hay que evaluar la necesidad de eso, si era necesario hacerlo y si se ejecutó, y si era legal o no, y si cumplió con todas las formalidades, y si un estudio de conveniencia arroja que eso hay que hacerlo, se hace, se cumple, se verifica que se hizo, bueno, ya vendrá un tipo de discusión de si eso se necesitaba o no, si existen personas especialistas y expertas, como decía el contrato en bailar trompo y yo-yo, yo de todas maneras quisiera ver en esas playas de Playa Blanca viendo un pelado bailando trompo ahí y recogiéndolo. No es tanto que lo baile, sino que lo coja. Entonces, yo no sé, yo me he dado el fin de semana la tarea de buscar expertos. Llegué al máximo para cantar para los canarios, o sea, para inducir a un pájaro, un canario a cantar. Y eso, me dijeron que fuera por allá al lado donde quedaba el hospital viejo de Montería, yendo hacia la granja, y de verdad que allá me encontré un par de personas, no sabría yo decir si son expertos o no son expertos, pero se rebuscan, por decirlo de alguna manera, callejera. Y escribí una nota en donde estaba allí demostrado que quien firma el contrato con la alcaldía de San Antero es una señora que se llama Eucaristoro Murillo, y que anexa documentos que no existen en la Cámara de Comercio. O sea, no existen en la Cámara de Comercio. Y ustedes preguntarán, ¿por qué uno sabe, hombre? Porque el contrato dice, empresa, fundación tal, con el NIC número tal, y usted llega a la Cámara de Comercio, hace la fila y dice, ah, usted me puede dar una copia de existencia y representación legal de la empresa tal. No, no lo encuentro. ¿Me puede dar con el NIC tal? No, no lo encuentro. ¿Me puede dar con el número de la cédula de la persona tal? Sí, esa persona sí aparece, pero aparece como dueña de un establecimiento de comercio que se llama Gimnasio Valderrama, pero no aparece como la representante legal de esa fundación y esa fundación no existe. Con el agravante de que hace como dos años ya existe una normatividad que exige que las fundaciones tienen. A mí mucha gente viene y dice, me tengo que morir. Bueno, antes de morirte tienes que registrar tu fundación en la Cámara de Comercio. Pese a todas estas irregularidades, se contrató. Y dice, toda la justificación del contrato dice que se hace como una empresa experta, oígase bien, experta en bailar trompo, yo-yo y todo este tipo de cosas. Resulta que no existe la empresa en Cámara de Comercio, no existe la fundación en Cámara de Comercio, la persona que aparece como firmando el contrato no aparece en la Cámara de Comercio con ningún tipo de fundación, sino con un establecimiento de comercio. Y hoy en día todo esto sucedió en San Antero. Conclusión, a veces se le hace a uno difícil. Nadie podrá negar que yo he defendido a Córdoba hasta la saciedad y a los cordobeses. Es más, yo a veces pienso que los cordobeses y Córdoba es como los hijos de uno, que uno, el único que puede regañarlo es uno y nadie más. De pronto uno escucha a las otras personas, pero que nadie te le venga a pegar a tus hijos. Entonces, ya se hace imposible salir a defender a Córdoba y a los cordobeses cuando uno ve contratos de este tipo. La gran pregunta y el gran interrogante es, y me gustó que lo hubiesen hecho personas. Entonces, las suegras, familiares, den grado de afinidad, de consanguinidad o civil con personas que hayan tenido problemas con la justicia, ¿no pueden contratar? Me parece valedera la pregunta, y sí pueden contratar, claro que sí. Los delitos en Colombia no son consanguíneos, los delitos en Colombia no tienen esa adherencia, por decirlo, no, porque este era esto y si es familiar de este no puede contratar, no, no. Pero lo que yo sí creo es que ese tipo de personas que tengan esos parentescos de afinidad civil o consanguinidad, hombre, tienen que al menos intentar ser más papistas que el Papa y que sus contratos no tengan ningún viso de ilegalidad y que tienen que cumplir formalidades. Eso es lo que quería concretar con respecto a este comentario y que allí caiga quien tenga que caer. Pero es que es igual de grave el robo de un millón de pesos de 500 mil pesos que de 65 millones de pesos. Vamos a una corta pausa comercial y ya le traigo a nuestro invitado, que es el Contralor Departamental de Córdoba, Emilio Otero Dajut. Dori Autos, 25 años, empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus 25 años, Dori Autos, 25 años, amigos de su carro. Aplican condiciones y restricciones. 41 minutos de la mañana, aquí en www.monteriaradio38grados.com www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Facebook. Tengo el gusto de presentarles al Contralor Departamental de Córdoba, Emilio Otero Dajut, a quien inicio haciendo este comentario, tuvo la deferencia de suspender sus ejercicios matutinos de ciclismo para llegar aquí al programa. Y de verdad se lo agradecemos que haya tenido esta deferencia para con nosotros. Contralor, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días a ti, Toño, a Gustavo, a Robin, en esta buena mesa de trabajo y en este programa, pues, tan escuchado por la comunidad corrovesa y de Colombia. Buenos días. Bueno, mil gracias por haber estado con nosotros, con parte de mesa de trabajo, Gustavo Santiago, aquí en esta entrevista. Decía yo el día viernes que veía con suma complacencia que por fin un Contralor, un funcionario de una entidad de vigilancia, se haya atrevido a hacer una rendición de cuentas y que a la vez se haya convertido en un llamado de atención y en una alerta temprana para todos los alcaldes de la ciudad y que los ciudadanos sepan que desde una Contraloría se pueden salvar recursos, que desde una Contraloría se puede salvar el presupuesto de todo un municipio. Y de verdad que aquí está usted y queremos que nos, sabemos que es un informe extenso, pero de todas maneras conocer cuáles son esas alertas tempranas que todos los monterianos tienen y deben de saber. Bueno, sí, Toño, mira, primero excusas pues por la vestimenta, pero como lo dijiste, estaba en el ejercicio de matutino y esto es bueno pues para uno poder tener la mente despejada. La Contraloría a mi cargo comenzó con un plan general de auditorías bastante ambicioso y lo hice bastante ambicioso por la falta de experiencia porque yo pensé que la cantidad era mejor que la calidad y plantee dentro de ese plan general que es como la guía que uno tiene para hacer las auditorías en todos los municipios, plantee 155 auditorías a todos los sujetos de control sin tener en cuenta que iban a surgir otras basadas en la participación ciudadana, en las denuncias de ciudadanas. Esto me llegó a dar un cúmulo de auditorías de más de 200 auditorías porque se presentaron 83 denuncias de las cuales fueron atendidas en su totalidad las auditorías y esto conllevó las denuncias, exprés, que por ser exprés se requieren realizarla en menos tiempo. Caso de San Antero, nosotros en los próximos días debemos tener resultado de esa denuncia que hubo. Entonces, con este plan general de auditoría que se ejecutó en un 99%, logramos establecer unos presuntos hallazgos que pueden convertirse en detrimento por valor de más de 20 mil millones de pesos, recursos de nuestros municipios, que con 20 mil millones de pesos usted sabe cuántas vías, cuántos colegios, cuántos mejoramientos de establecimientos educativos pueden hacerse, cómo se pueden mejorar los puestos de salud con estos dineros, si lograran establecerse que en realidad hubo el detrimento. Hasta ahora, los sujetos de control que en donde se hallaron estos detrimentos están en proceso de responsabilidad fiscal para verificar si en realidad hubo detrimento o no. Gustavo, ¿y cuántos yates, cuántos apartamentos se compran con todo ese billete? Buenos días, Gustavo, y no lo veo hoy tan sonriente, no sé por qué, ¿te siente algo? No sé. Buenos días, Contralor, gracias, Antonio. Hay golpes deportivos que se lo hacen mermar a uno, pero aquí estamos, fuerte, firme y decidido, para adelante, Contralor. Pero ganamos, ganamos. En la costa, para no salirnos del contexto. Yo le mandé un Twitter a Alex Char que decía, ¡Ah, loco! Yo no estaba en la ciudad, me podría decir cómo quedó el partido. ¿Dónde le pasaron la carta al pobre gamero, man? Ya sabían que le iban a echar. Contralor, 155 auditorías, más de 20 mil millones de pesos, que podrían tipificar un presunto detrimento patrimonial en el Departamento de Córdoba, muestra que hay deficiencia administrativa, que no hay conocimiento pleno de alcaldes. ¿Dónde están los errores muy profundos que hoy se están evidenciando en estas auditorías? 155 programadas, en el Plan General de Auditoría, pero fueron más de 200 con las denuncias que llegaron. Con los ciudadanos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es lo que estamos verificando en los procesos de responsabilidad fiscal. Si fue por error de las administraciones, estamos hablando de las administraciones que terminaron en el año 2015, las de 2016 y apenas las estoy auditando este año, porque nosotros, con el ejercicio del control fiscal, lo que tenemos es un control posterior, posterior y selectivo, dependiendo la auditoría que se haga. Y más adelante, si tengo la oportunidad, les explico en qué se diferencia cada una de estas auditorías. Entonces, en este proceso de responsabilidad vamos a establecer si fueron errores o si hubo en realidad ladronzuelos como funcionarios públicos que se dedicaron a trasladar los recursos de estos municipios a sus arcas, como pasó en San Pelayo, que ya fue un caso, ya, digámoslo así, está prácticamente ejecutoriado y lo que queda es la vía contencioso. Fueron 5.711 millones de pesos que el alcalde de la época con los tesoreros y el secretario de salud trasladaron de la alcaldía vía correo electrónico, vía forma electrónica, a unas cuentas ficticias. Esto es ser un bandido, ¿me entiendes? Y no creo que logre demostrar este funcionario de que esas platas fueron bien utilizadas. Te doy ese ejemplo porque es de los casos más puntuales en donde yo he proferido fallos con responsabilidad. Entonces, esperemos, digamos, uno o dos años, a ver qué pasa con estos 20 mil millones de pesos, cuál fue por error y cuáles ellos logran demostrar de que en realidad se hicieron las obras y que se ejecutaron bien. En el caso de San Pelayo, ¿se puede recuperar el dinero? ¿Cómo sería para recuperar? Porque además de la sanción que seguramente vendrá en la transferencia o en la delegación a lo penal, se tendrá que hacer un juicio de responsabilidad fiscal. Si a la fecha de hoy estos funcionarios no se han declarado insolventes, nosotros podemos tener medidas cautelares. Hoy, previo a este fallo, podemos utilizar las medidas cautelares. Antes no. ¿Qué pasaba con estos funcionarios cuando ya se veían con el agua al cuello, se declaraban insolventes, trasladaban sus bienes y es muy poco lo que la Procuraduría y los otros órganos de control pueden hacer para recuperar estos dineros. Estamos mirando a ver a qué bienes de estos señores les caemos para aprenderlos, sacarlos del comercio y tenerlos allí hasta que se falle ya por parte del contencioso si es que ellos alcanzan a demandar. ¿Ha habido reclamos por estar haciendo usted su trabajo? No, de ninguna manera. Mira, Toño, yo, la verdad, es la primera vez que pertenezco a un órgano de control. Yo antes había estado como sujeto pasivo del ejercicio del control fiscal, disciplinario y penal. Hoy soy un sujeto activo, pero en la rendición de cuentas en la asamblea y en la rendición de cuentas públicas lo que recibí fueron felicitaciones por el ejercicio del control fiscal que hizo la Contraloría de mi cargo. ¿Cuáles son los municipios, por supuesto, respetando todo el debido proceso, no haciendo ningún tipo de sindicación, pero que ahora mismo se nota que ha habido el mayor número de irregularidades presuntas con estos 20 mil millones de pesos? Bueno, del escándalo mayor que todo el mundo conoce y en su momento fue motivo de 10, 15 días o un mes de prensa, municipio de Purísima. Tú sabes que el alcalde Saliente entregó ese municipio hasta sin los muebles. De resto, pues digamos que la evaluación que nosotros hemos hecho no solamente se hace en los procesos contractuales, en la ejecución de los contratos que ellos firmaron. Hay otras cosas que también le dan una muy mala calificación al municipio y es el caso de municipios que no amortizaron su deuda pública. Hay otros municipios que en vez de dejar los municipios con dinero, lo que hicieron fue dejarlos con déficit. Contrataron, hay unos que se gastaron más de lo que pueden gastar. Si tú recibes un millón de pesos de suelto, no te puedes gastar un millón doscientos para ponerte un ejemplo más claro. Hay municipios que gastaron más de los recaudados. Hay municipios que no amortizaron la deuda que tenían los bancos y eso dice mal del municipio. Y hay municipios que dejaron demasiado, demasiadamente endeudado el municipio. Entonces, digamos que es un conjunto de factores que uno en la auditoría califica y que eso hace que la administración por lo menos en el último año haya sido mala. Hubo un crecimiento de la deuda de la mayoría de los municipios en un treinta y cinco por ciento. ¿Qué puedes pensar tú de qué pasó ahí? ¿Por qué en el último año crece la deuda? ¿Por qué en el último año endeudamos más al municipio? Para asegurar un billete ya en el último en el último tercio en los últimos meses pienso yo. ¿Por qué no lo endeudaron a principio de año en donde ellos mismos hubieran podido pagar esa deuda? Porque si tú te das cuenta las tasas de intereses que ellos negociaron a los bancos que le prestaron fueron tasas de interés muy buenas, fueron negocios buenos, los plazos fueron plazos buenos, pero tú no te puedes ir de una alcaldía en el dos mil quince y dejarla endeudada o dejarla con un crédito que tienes que pagar a siete años. O sea, dejas dos administraciones endeudadas. Y fíjate, la calificación es un sinnúmero de situaciones administrativas que hay que calificar por parte de la Contraloría. Estas auditorías, esto que viene haciendo la Contraloría Departamental, ¿sí va a disuadir a estos funcionarios públicos, a estas administraciones, a estos alcaldes de seguir con esto? ¿O ellos dirán no, eso no pasa nada? A mí no me va a pasar nada. Eso es un informe ahí del Contralor ahí para salir en los medios. A final de cuentas eso no pasa nada. Mira, yo voy a ser un poquito duro con esto, Toño, y valga bien la pregunta que tú me haces. Yo, en la rendición de cuenta pública, quedé algo triste, porque de los 29 municipios que yo audito y de las 30 S que audito, incluyendo los hospitales, asistirían seis alcaldes y asistieron unos cuatro o cinco directores de ese, directores, algunos mandaron sus funcionarios y yo allí se los dije, no, a mí no me interesa que venga el secretario de gobierno aquí, a mí me interesa que venga a mirar esta cuenta del directo responsable que en última es el alcalde o el director del hospital. Entonces, yo le hago un llamado hoy, desde tus micrófonos, desde los micrófonos de 38 grados, a los alcaldes que no asistieron a la rendición de cuenta, que la revisen porque está en la web, que la revisen porque algunos de ellos, yo estoy casi seguro que no conocen la situación financiera de su municipio, que la conozcan porque el año entrante vamos a ver qué pasó con esa administración. El año entrante, cuando haga mi rendición de cuenta, es donde ellos van a saber cómo están. Si se dedicaron a pagar la deuda que dejaron los anteriores o si consiguieron recursos, si gestionaron, sí, para mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos porque uno como funcionario público, llámese al alcalde o director de ese, lo que va es a mejorar la calidad de vida y esa es la palabra que yo tengo. ¿Cómo la mejoras? Mejor educación, mejor salud, mejores vidas, mejor saneamiento básico y esas son las cuatro, las cuatro, digamos, situaciones administrativas en las que tú tienes que apegar el sanamiento básico es el agua, son los servicios públicos, entonces, en eso nos tenemos que enfocar. La educación, lo importante que es la educación, entonces, mejorar eso, allí es donde calificamos y en el endeudamiento y la ejecución de los recursos. Hay otros ítems de responsabilidad de las contralorías, creo que está el medio ambiente, están esas alertas o esos planes que deben de tener los municipios contra posibles desastres naturales ante, en esas, en esos ítems, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo está la la salud, por decirlo entre comillas sencilla, de los municipios? Sí, nosotros hicimos creo que nueve, nueve auditorías en materia ambiental a nueve municipios que nunca, nunca, ningún contralor le había hecho esta evaluación ambiental. Desafortunadamente yo debo decir que la contraloría no cuenta con un personal en número calificado, tenemos dos ingenieros o dos ingenieras haciendo estas evaluaciones, nos faltan más, pero acudimos a las universidades y acudimos a la figura de unas capacitaciones para poder determinar estos daños ambientales y la verdad no salieron bien librados con excepción del municipio de Sagún que fue el único municipio que tal vez hizo las cosas bien. Es difícil Toño y por parte de incluso del mismo Ministerio de Medio Ambiente calcular el daño ambiental que ocasiona una obra civil. En eso en Colombia nos falta mucho. Yo estoy proyectando una capacitación en ese sentido porque me conseguí unos expertos, estoy mirando a ver cómo financio eso, pero es necesario darle capacitación a los sujetos de control para la protección del medio ambiente que hoy pues es la preocupación de todos y cada uno de los ciudadanos con el tema del calentamiento global y esas otras situaciones ambientales. Claro, Contralor, yo regreso al tema presupuestal. ¿Cuántos municipios o alcaldías y administraciones cerraron con déficit en 2015 y por qué? ¿Es un delito? ¿Es una falta? ¿Dónde está el error? ¿Cómo generan ese tipo de situaciones para que el que viene en el que entró en el 2016 y encuentre un municipio prácticamente endeudado? Sí, el déficit presupuestal caramba, discúlpame un momentico que yo tengo ese dato por aquí es difícil. Sí, mientras tanto lo voy poniendo en contexto, son varios municipios, entiendo que son 15 municipios de acuerdo a lo que escuchamos en su rendición de cuenta, entre ellos Buenavista, Chimachi, Inusia, Naga de Oro, La Partada, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierra Alta y Tuchín. Les entregaron los municipios, les dijeron al que venía en el 2016, señores alcaldes, aquí lo tienen y con déficit. Así es, así es, ¿qué va a pasar con estos municipios? Es la pregunta. Nosotros tendremos que correrle traslado a la Procuraduría para, porque estos son faltas disciplinarias. En cuanto a nosotros, nosotros lo que calificamos o buscamos las responsabilidades en el, en la, en la, en el detrimento, en el detrimento. Ya estos procesos administrativos la competencia la tiene Procuraduría. Daremos traslado a la Procuraduría. Si es que ya no se le dio sobre la situación de estos municipios, son los 15 que tú acabas de mencionar, pero hay también tres hospitales con déficit presupuestal, uno solo con superávit. ¿El de Lorica? El de Lorica salió con un superávit de 2.609 millones de pesos, mientras que Montería, tan importante para nosotros, hospital regional con 28.000. hoy debió haber crecido porque con la, con la intervención que hizo la superintendencia se fue nefasto. De 50.000 millones pasamos a 109.000 millones el detrimento. En ese momento, o sea, en el año 2016, se fue basado en una auditoría express. Cereté 8.154 a diciembre 31 de 2015 debe estar más alta. El de Sagún, 4.000, Indeporte, doctor, Toño, a usted que le interesa, pasó con un superávit de 163 millones de pesos. ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí con los hospitales? El problema es que las S's, las, las EPS's no le pagan a los hospitales. Se sale de nuestras manos, no es de nuestra competencia, es la superintendencia, es desde Bogotá donde tienen que apretar esas EPS para que le paguen a los hospitales. ¿Qué situación es esta? Y es de verdad que cuando uno mira el sistema de salud, son los prestadores los que, los que verdaderamente se están quedando con todo el billete, con todo el botín, como para, para hablar en términos ya así, de donde se ven. ¿Quiénes son los dueños de esas EPS? ¿Y quiénes son los dueños de esas EPS? Contralor, de esos 15 municipios, ¿cómo se endeudaron y dejaron en déficit? ¿Hicieron créditos a última hora? ¿Qué pasó con esos municipios? ¿Por qué creció ese déficit? Mira, por lo que dije anteriormente, algunos gastaron más de los recaudados. Algunos se endeudaron, otros no pagaron las deudas y otros no hicieron las obras. Es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. ¿Hay créditos también? Claro, hay créditos y con muy buenos plazos y con buenas tasas de interés. Pero, Santiago, te repito, cuando tú te gastas más de lo que te ganas siempre, estarás en déficit. Y esa es la verdadera razón de estos municipios. Tú no puedes recaudar en impuestos 100 millones y gastarte 120. No puedes hacerlo. Algunos violaron la C-17 con el tema del ingreso corriente libre de destinación que son los de inversión y que están dirigidos precisamente para rubros específicos. Algunos, estos seis municipios no cumplieron con el desarrollo de la ley C-17. que esto es la racionalización del gasto público. Esto es la C-17. Seis municipios no cumplieron y te voy a decir quiénes fueron de una vez. Canalete, Cotorra, Planeta Rica, Puerto Escondido, San Mantero, San Carlos. Esos son los municipios. El resto cumplieron con la racionalización del gasto público. Y hay otro que es la aplicación de la 358, el cumplimiento de la ley 358, que esto es sobre materia de endeudamiento, que es lo que te digo. Tampoco cumplieron algunos municipios con esto. Los municipios que no cumplieron son los que tú acabas de mencionar, los 15 municipios. Estos violaron la ley 358. Cuando tú violas la ley, esto puede ser un delito que se llama prevaricato e iría al ejercicio del control penal y al ejercicio del control disciplinario. El prevaricato es cuando tú dictas una resolución contraria a la ley. Ese es el tipo penal. Y aquí pudo haber ocurrido eso. Toño, yo quiero hacer aquí un paréntesis porque sé que muchos se están preguntando. Sí, la Contraloría detecta, pero que las sanciones son después que los alcaldes terminan su periodo y después de tantos años es que los van a sancionar. En esto hay que hacer claridad de esta responsabilidad de los Contralores. Esto hace parte de lo que existe en el ejercicio de las Contralorías que son control a posterior, 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 control posterior y selectivo. Y selectivo. Es decir, un año después vamos a auditar, luego de ese año entregamos resultados, se compulsan copias y usted sabe cuánto pueden demorar procesos y más cuando se tiene en manoseo en la justicia lo que puede demorar todo un proceso de eso. Por eso que la gente dice, pero es que robar en Colombia paga porque los funcionarios públicos se van y después que terminan su periodo es que le va a salir la sanción y se declaran insolventes y no les pasa nada. Algo más grave, los procesos que nosotros llevamos en Contraloría y la misma Procuraduría son procesos de agotamiento de vía gubernativa, en derecho se llama así, o vía administrativa. Las resoluciones que uno profiera o los fallos son demandables ante el contencioso, no hacen tránsito a acoso juzgado. Mire, yo voy a decirlo aquí porque es que yo no puedo taparme la boca, voy a hacer la labor de periodista, el periodista no puede quedarse callado y yo soy funcionario público. Me contaban los funcionarios de la Oficina de Responsabilidad Fiscal que la gente que fue sancionada en San Pedro, que a ellos les importaba un bleo el fallo de la Contraloría porque ellos iban a demandar ante el contencioso y estaban seguros de que ya se ganaban eso. Yo le hago un llamado a los magistrados que atiendan esto, que hay pruebas suficientes para condenar a estos funcionarios, que no se dejen amilanar, que no se dejen sobornar porque ya están diciendo que van a hablar con ellos para que les fallen a favor. en derecho. Les pido a los magistrados, colegas, porque somos colegas. Yo ejerzo un control fiscal, ellos ejercen un control jurídico, jurisdiccional, que ya la gente está hablando y bueno, no sé cuál será mi responsabilidad por haber dicho esto, pero tengo que decirlo. Así es, terrible esto que está pasando y es verdad que así como lo escucha usted, imagínense, nosotros también escuchamos que todo proceso administrativo en Córdoba tiene un precio. Todo, de acuerdo, es más, hasta de acuerdo a la categoría del municipio le ponen precio y esto es terrible. Terrible que ya el ciudadano de a pie lo comente con una naturalidad y lo aborden a uno y se lo digan. Entonces uno viene y dice, ofrece, qué hacer, qué hacer. Pero aquí lo más importante, Gustavo, hombre, es ver que un contralor está haciendo su trabajo que es lo único que uno pedía. No nos estaba pidiendo más nada diferente a que hacer su trabajo y hacerlo bien. y lanzar estas alertas tempranas, al menos alguien. Y yo puedo decirlo que desde que ejerzo el periodismo en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, yo nunca había visto que un contralor se hubiese atrevido a decir estas alertas tempranas. Lo hago, pues, lo hago de pronto corriendo con algún peligro en mi vida personal y en mi familia, pero la verdad es que cuando yo hice el compromiso ante la asamblea de ser responsable ante el mandato que me han otorgado, esto hace parte de esa responsabilidad. Contralor, yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle, usted al inicio lo tocó muy tangencialmente, el contrato del municipio de San Antero frente al tema de los trompos, el rescate de juegos tradicionales en ese municipio. más allá de que con quien se contrató en persona natural o quien era responsable o el representante legal que hoy no tiene ningún tipo de inhabilidad, si llama la atención y poderosamente la atención que en el artículo que escribió precisamente nuestro compañero Antonio Sánchez y publicado en Montería Radio 38 se revelan documentos en el que no coincide la Cámara de Comercio presentada por esa fundación radicada en la misma Cámara de Comercio es decir aparentemente el documento no existe el documento sería falso ¿cómo contrato un municipio de esto sin percatarse de una situación tan delicada? es que no estamos hablando de la cuantía son 65 millones de pesos el contrato 75 no es la cuantía es la falta grave que se estaría cometiendo frente al tema ustedes adelantaron una auditoría express que podemos adelantar frente al tema en este momento pues no puedo hablar más nada de lo que se conoce y de lo que aquí se ha dicho porque hace parte de la reserva sumarial estamos en la elaboración del informe final ya ellos rindieron sus descargos ¿cuál es el procedimiento de la express? se hace la auditoría se le se tipifican unos se hacen unas observaciones observaciones mire esto mire esto mire esto tome ellos descargan al descargar nosotros producimos lo que se llama el hallazgo al producir el hallazgo va a proceso de responsabilidad en este momento estamos en la elaboración del informe final en la cual nosotros no podemos revelar lo que allí se encontró pero ¿qué es lo que en realidad estamos mirando? porque uno lo primero que ve es ¿de dónde son los recursos? para saber si tenemos la competencia si son del sistema general de participaciones y son de regalías o si son recursos propios del municipio son recursos propios del municipio los auditamos tenemos toda la competencia y estamos mirando la ejecución del mismo una vez tengamos ese informe final ya podremos decir que encontramos ¿ese informe es público? ¿será público? es público una vez esté ya firmado por el contralor cuando usted dice vamos a evaluar la ejecución ¿quiere decir el cumplimiento del contrato o la formalidad contractual? todo hace parte de la ejecución con quien se contrató si es una empresa cierta real si existe si la representación legal es si en realidad se compraron los trompos si en realidad se le dictó la capacitación al número de personas que ahí dice que habla de 3 mil y tantas personas niños capacitados en jugar trompos entre otras cosas Toño ahí mencionaste tú un juego que yo la verdad es que se están recuperando tradiciones yo no lo la peregrina la peregrina yo no sé qué es eso yo no jugué nunca eso y yo tengo 58 años entonces bueno si en realidad eso se hizo la ejecución de ese contrato ¿qué es la peregrina Toño? es como tirar una creo que cogen algo para tirarlo es como el avioncito exacto y donde va cayendo la persona va llegando hasta allá es un avión que se dibuja en el piso es ese a ese si lo jugué pero peregrina no entonces y jugué trompo y remonté barrilete y todo eso y de pronto si recuperar esas tradiciones es bueno ¿verdad? pero ya hoy en día por mucho que tú le induzcas al niño a que juegue eso vas al computador y ahí los encuentras pero hay otra cosa que tú dijiste que es muy importante es lo más importante de este contrato ¿cómo calificarlo? no sé pero si existe una necesidad en que la escuela X necesitaba unos computadores ¿por qué no compraste esos computadores y si pusiste a la gente a jugada trompo? ¿me entiende? o si el tema es de deporte y se necesitaba readecuar una cancha de fútbol o de béisbol ¿por qué no readecuaste la cancha de fútbol y de béisbol? en vez de hacer unas capacitaciones para enseñar a jugar a trompo ¿dónde hay campeonato nacional o internacional? ¿dónde hay liga de trompo aquí? ¿para qué eso? no eso me deja a mí uno una mentalidad de que ahí faltaron principios éticos en la ejecución del presupuesto bueno ya estamos llegando al final del programa Contralor reiterarle estos micrófonos este estudio abierto cada vez que usted quiera pronunciarse respaldarlo en su labor en su trabajo y usted dijo algo ahora que hacía cosas con riesgo de la vida poniendo en riesgo su vida yo digo que esto tiene que irse acabando o sea que que se convierta en un riesgo hacer mi deber o sea esto tiene que irse acabando en este país de que las personas por hacer lo que le dice la constitución y la ley entonces las van a matar o sea no entiendo me parece una cosa tan absurda y esto tiene que ir cambiando y los ciudadanos de bien y aquí lo hemos planteado cada rato el buen ciudadano el buen ciudadano se interesa por la política el buen ciudadano se interesa por los organismos de control el buen ciudadano se interesa por defender a los buenos funcionarios y a los buenos servidores y por rodearlos de solidaridad mire usted busca la definición de que es buen ciudadano y está todo eso allí entrega responsabilidad solidaridad honestidad compromiso entonces que somos somos o no somos buenos ciudadanos y aquí si expresarle mi solidaridad mi respaldo a su función y a su trabajo y aquí seremos unos defensores de esa función que usted está cumpliendo muchas gracias Toño a ti a Gustavo y a pero mira es que es que el tema es para el bienestar de nuestros hijos hombre si un alcalde o un director de hospital o una institución educativa o un rector se roba los dineros hombre estamos perjudicando a nuestra familia la familia somos todo entonces eso también hay que tenerlo en cuenta me van a matar por cuidar los recursos de los hijos así es y lo más importante es que cuando uno dice los demás los que vienen atrás no solo es nuestra familia la familia somos todos somos todos los cordobeses todos los monterianos todos los sereteanos todos los colombianos si quiere pero para quedarnos aquí en Córdoba somos todos los cordobeses no solo cuando uno dice piensa en sus hijos no también hay que pensar en el hijo del vecino de la otra calle de la otra cuadra del corregimiento de la vereda del municipio en sí la familia cordobesa y uno tiene que ser hombre responsable en el sentido de que le voy a dejar yo a esa gente que viene atrás entonces le voy a dejar a la gente que viene atrás que me dio Dios la facultad de estar en un buen cargo de control entonces voy a dejar la lección es roben que esto es lo que vale acaben con todo porque esto es lo que vale exactamente Gustavo Contrador me preguntan por el interno que le traslade Uniaguas Aguas del Sinú pueden ser objeto de control y si es objeto de control que se puede hacer desde la Contraloría antes reiterada ya estamos en eso Gustavo ya estamos también basado en la revista semana una denuncia por la mala prestación de Uniagua Uniagua si bien es cierto trabajó con unos recursos de la Nación también recibe unos subsidios de los municipios el cual nosotros somos competentes para actuar la auditoría en este momento está en Uniagua la auditoría expresa y estamos trabajando de la mano con el supervisor que si no ha hecho nada también lleva de bulto el supervisor de Uniagua es Eras la empresa Eras entonces él también está colaborando la persona que está a cargo hasta ahora ha sido muy colaborador y estamos también en el proceso de la auditoría express a Uniagua y aguas del Sinú aguas del Sinú que es la que presta para Lorica para todo el Bajo Sinú pero sobre eso no nos ha llegado no hay nada todavía no hay nada no nos ha llegado denuncia pero si la podemos auditar desde Planeta Rica nos dicen si es competencia a la Contraloría meterle el ojo a una concesión en un negocio que se hizo terminando el gobierno anterior y que recibió este que está a punto de ser terminado pero que les da miedo porque es de la misma corriente política de la concesión del tránsito para cámaras fotomultas y todo tipo de multas digitales en el municipio en una semana colocaron 1200 comparendos hay un negocio donde el 70% prácticamente se lo está llevando la concesión fuera del reparto a otras instancias y el municipio está recibiendo muy poco el alcalde está disgustado pero insisto de acuerdo a la denuncia es que no estaría dispuesto a acabarlo por temor porque hace parte de la misma corriente política y abrió un negocio incluso que dirige un español y que está viviendo en la ciudad de Montería desde hace un buen rato es competencia de la Contraloría poder indagar ese tipo de negociaciones porque igual es el municipio el que está aportando los recursos estás hablando de Planeta Rica Planeta Rica claro que sí nosotros incluso el tránsito de CRT es uno de los de los de los que tenemos aquí con con detrimento patrimonial hicimos unas auditorías al tránsito de CRT casi que por lo mismo acuerde que hay un problema y sí si nos llega la denuncia nosotros ese tránsito también lo podemos auditar la denuncia no solamente está hecha ya la vamos a publicar incluso en Montería Radio 38 grados porque hay una columna con todos los argumentos artículos y detalles generales muy precisos del tema y lo vamos no solamente a publicar sino se lo vamos a entregar copia a usted incluso le agradezco copia de la forma como en su momento fueron llamados y convocados a licitar cómo se hizo la contratación absolutamente todos los detalles lo han presentado los mismos habitantes de Planeta Rica que han dicho no estamos en desacuerdo a que existan normas y que hay que cumplirlas sino en el negocio en el entramado que habría detrás de todo este tipo de situaciones claro que sí nosotros tendremos la denuncia y son recursos de los particulares que están llegando al municipio verdad eso no son recursos de la nación Contralor auditaron en gobernación de Córdoba que encontraron hicimos seis auditorías a la gobernación encontramos encontramos un fue dos mil quince ¿no? fue dos mil quince sí en la gobernación se incrementó en un treinta por ciento se aumentó la la deuda pasó de ochenta y un millones a ciento seis millones de pesos a ciento seis mil millones de pesos un aumento de veinticuatro mil millones y se hicieron dos auditorías exprés cuyos resultados están en la web una con procesos de responsabilidad en el tema de la contratación que hubo en la Secretaría Interior con los fondos del en diciembre en diciembre sí y en el mismo diciembre la Secretaría de Salud se le hizo y ahí está el informe y también hay procesos de responsabilidad que están ascendiendo más o menos a cuánto Contralor en presunto detrimento bueno esos fueron en cada una de las Secretarías fueron cinco mil millones de pesos si no estoy mal en la del interior se logró comprobar hacer hallazgos por valor de novecientos millones de pesos de los cinco mil ejecutados porque hubo unas obras que se hicieron hubo unos equipos que se encontraron que fueron donados al ejército equipos de salud los arreglos de los polígonos y en donde donde hay la falencia fue en el tema de las capacitaciones es que en las capacitaciones es muy difícil muy difícil o sea es más fácil que los recursos se desvíen por ese tema pero cuando tú tienes que comprar el vaso y el vaso está y de la calidad en que está pues no hay detrimento pero las capacitaciones con unas fotos que no coinciden allí bueno dolor de cabeza para que lo contrató no para nosotros si encontramos detrimento y en salud también hubo la misma situación Contralor si le pregunta porque esa es una pregunta recurrente dice el control habla de todo pero no habla de hemofilia ¿hemofilia le corresponde auditarlos a ustedes? para nada mira buena pregunta buena pregunta porque es que ha habido personas que se han encargado de decir que esto es competencia de nosotros yo le mandé una carta al señor Contralor General al doctor Edgar Romaya y le dije déjeme entrar a auditar los recursos en donde usted no pueda auditar como Contraloría General y me contestó no deje que eso es competencia de nosotros hemofilia down mejor dicho el tema de regalías es de la Contraloría General el tema del sistema general de participaciones es de la Contraloría General clarito entre otras cosas y quería hacer la pregunta y la salvedad porque si existe gente en redes sociales que desconoce las competencias y empieza a señalar que es que el Contralor está mañado que es que el Contralor no investiga la regalía que ahí se está robando el dinero ahí está lo dijo irresponsablemente un periodista del espectador irresponsablemente que yo tenía que auditar los recursos de la hemofilia y no lo hice lo dijo irresponsablemente un exministro de este gobierno el señor Henao Luis Felipe Henao dijo que la hemofilia era mía que era del Contralor de Córdoba y que yo estaba ahí para tapar la corrupción hombre señor exministro por favor vaya a estudiar porque creo que tiene hasta maestría ese es el ministro Henao ojalá me esté escuchando eso no es mío eso es del Contralor General el que lo audita a él no a mí el Contralor General de la Nación audita ahora mismo ahora mismo hemofilia síndrome de Down todos estos todas estas enfermedades tiene que auditar al exministro de vivienda también que fue el que dijo que eso era mío porque es que él fue un exministro y se gastó un poco plata en vivienda él tiene que auditar eso no entiendo por qué ese señor Henao dice eso a mí me preocupa situaciones que que le va a tocar flotar a las Contralorías y especialmente la Contraloría de Córdoba la departamental la que usted dirige porque es que con poquito personal le toca le tocaría abarcar tantos temas yo le hago una pregunta hoy los alcaldes gobernadores de la costa atlántica están obligados a presentar un informe tipo inventario de las redes eléctricas que tienen para pelear el gobierno frente a la demanda que se le viene por parte de la compañía gas natural Fenosa la casa matriz de Electricaribe los municipios aquí ninguno ha movido un dedo para entregarlo y les están corriendo dos meses para entregar el informe que es la competencia del Ministerio de Minas para salir a enfrentar lo que tiene y no dejarse tumbar de Electricaribe si eso no se hace es no defender el patrimonio público de los municipios y de los departamentos en el caso de los gobernadores tipificaría algún tipo de falta o detrimento patrimonial en ese caso Contralor nosotros eventualmente podríamos auditar a esos municipios que no vendieron sus redes y su postería caso por lo nuevo por ejemplo por lo nuevo creo que la postería que no me acuerdo muy bien cuáles son los municipios esas redes y esos postes hay como cinco municipios que no cedieron eso y que Electricaribe o Fenosa utilizó la servidumbre y no les pagó y ellos tampoco cobraron nosotros podríamos eventualmente hacer alguna auditoría sobre ese aspecto se hicieron sus estaciones gobierno Marta Sá gobierno Alejandro León en este todavía no en San Antero toda la infraestructura del municipio de San Antero Pueblo Nuevo tiene gran parte de ella como muchas partes de la zona rural del mismo municipio de Montería por eso el inventario es importante porque es que la demanda ellos la elevan pues obvio es un privado y va a tratar de sacar un negocio ahora vamos a ver como el estado se va a defender frente al tema y allí va a ser importante el aporte de los municipios muy importante así es pues Contralor yo quisiera simplemente despedirlo abriéndole el espacio no solamente para que sea con este informe sino que a medida que vaya dándose los resultados especialmente con el caso de San Antero tengamos también el espacio de debatirlo con usted muchísimas gracias con mucho gusto Gustavo gracias a ustedes por invitarme no y también una algo Gustavo este para que no se diga que yo no sabía aunque esa no es ninguna excusa pero para intentar jugar con armas bien o sea bien establecidas bueno lo invitamos a que una vez a la semana algún funcionario venga a enseñar lo que es el control lo que es el control fiscal algún funcionario venga y le enseñe a los ciudadanos a qué debe cómo debe elaborar una una demanda una denuncia cómo debe elaborar un escrito porque no si es que la Contraloría es la que le va a decir al ciudadano es una relación entidad ciudadano si le vea mire usted ve esto usted nos puede decir lo invitamos a que a que tenga aquí un un funcionario para nuestra nuestra gestión vigilante y eficiente es al servicio de la ciudadanía es porque es de puertas abiertas invitamos a todos los ciudadanos que conozcan derechos de corrupción que vayan a la Contraloría 24 horas estamos recibiendo porque ahí están los celadores muchas gracias pues lo pusimos usted madrugó un poquito más para cumplir con la tarea de ejercicio para no interrumpir no hombre yo me levanto a las 3 y 50 para montarme en la bicicleta yo voy y fue poquito Contralor muchas gracias a ustedes Contralor departamental de Córdoba Emilio Otero aquí en Periodismo Actual y en Montería Radio 38 Grado a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos